Mira, lo que salió en la serie, pues evidentemente, pues ustedes tienen el privilegio de verlo porque es algo que se metieron dentro del vestidor, son cosas que pasan regularmente en un equipo de fútbol, todo lo que vieron, lo que comentas al final de cuentas, soy como soy, soy confrontativo, a lo mejor como dices, soy un tipo que vive intensamente su pasión, es mi trabajo, este trabajo es mantengo a mi familia, entonces yo me voy a entregar al máximo, el 100%, sé que al final de cuentas, uno como persona, pues no le puedes caer bien a todo mundo, y al final, este, es parte del equipo, hasta en las familias, en cualquier familia, si me dicen que, que en mi familia nunca se han peleado, en cualquier otra familia, es el negocio mentiroso, en todas las familias pasa, y es cuando un equipo crece, ¿no? Al final de cuentas, cuando se dicen las cosas, al final es parte de, de ese proceso que vamos teniendo como jugadores, de ese aprendizaje que se va teniendo, y de esa experiencia, ¿no? Al final, soy como soy, soy tal cual, me ha llevado donde yo estoy, he pasado por varios equipos, y siempre he sacado con una grata impresión de mí, entonces, creo que no voy a cambiar, voy a seguir por la misma línea, y al final de cuentas, este, uno como jugador, si le entrega al máximo, no hay nada que reprocharle, entonces, pues al final de cuentas, eso, eso pasó, eso pasa, como dicen, estoy en el privilegio de ver la serie, y, y es algo que se va a quedar ahí, ¿no? Pues, para, para que ustedes lo vean y lo disfruten un poco, porque más que nada, lo que, vean lo que pasa dentro de un equipo. Gracias.